Tuvimos primero que nada la invitación por parte de nuestro señor gobernador, el contador público Jorge Herrera Caldera, a participar en lo que es la Feria Nacional Durango 2011, donde por instrucciones de nuestro presidente municipal se aceptó la participación. Estamos participando con un stand en las instalaciones de la Feria Durango 2011. También participamos el día de ayer con un carro alegórico donde llevamos dos comparsas, una iba integrada por 40 personas, la otra por 80 personas y un contingente de 70 personas. Íbamos muy bien preparados, llevábamos porra, llevábamos todo lo que la convocatoria nos pedía. Pues gracias a Dios y gracias al entusiasmo del personal que participó, gracias a todo el apoyo que nuestro presidente como siempre nos ha brindado, pues gracias a Dios obtuvimos un primer lugar. ¿Y a qué se hicieron acreedores con este primer lugar? Mira, el municipio se hizo acreedor a una patrulla, una cuatrimoto y cinco bicicletas. ¿Cómo participó la gente cuando pasaron ustedes con sus carros alegóricos, claro, representando al municipio? Pues mira, tuvimos mucho entusiasmo, el público gracias a Dios aplaudió bastante, la gente nos apoyó muchísimo, llevábamos también 5 mil regalos, entre ellos eran aguinaldos y cajitas preparadas como regalos. Y bueno, en lo que se refiere a lo que fueron los carros alegóricos, ¿qué fue lo que fueron representando aquí el municipio? Mira, la convocatoria nos pedía algo representativo del cine, como sabemos que en Pueblo Nuevo es tierra de cine, llevábamos representando la película Pueblo de Madera, fue lo que llevábamos en el carro alegórico.